Ana Rosa no ha dudado en vengarse este miércoles de Pablo Iglesias tras el fracaso electoral de Podemos, y el adiós definitivo de la política del líder de extrema izquierda. La presentadora de Telecinco, después de sufrir el acoso de Podemos, y de ser señalada directamente por Pablo Iglesias, no ha dejado pasar la oportunidad de hundirle aún más dándole la estocada final. La polarización solo ha conseguido que desaparezca el cinturón rojo de Madrid, y que más Madrid se coma al padre. Iglesias abandona la política tras el batacazo de un partido que nació al calor del 15M, y que puede morir también en mayo a manos de su discípulo Errejón. Señor Iglesias, ya se lo dije en una ocasión. Se fue Felipe González y no pasó nada, se fue Aznar y los españoles seguimos adelante, se fue Zapatero, Rajoy, ya veremos qué pasa con el actual presidente, ahora se va usted y tampoco va a pasar nada. Los ciudadanos seguiremos siendo libres y solo le pido que cierre la puerta giratoria al salir, dijo la presentadora. Ana Rosa también tuvo palabras para el PSOE de Ángel Gabilondo y sobre todo para Pedro Sánchez. Ayer la cúpula socialista destierró a su candidato de Ferraz, y lo envió a un hotel a asumir la derrota en solitario. Cuando ella ganó en Cataluña, Sánchez y Redondo lo celebraron en público. La victoria tiene muchos padres, pero al derrota es huérfana.